...de más cerquita, desde Antofagasta, ¿cómo estás? Buenas tardes, el museo. Hola, Fito, ¿cómo estás? Saludo nuevamente, y bueno, te agradezco nuevamente la invitación a tu programa. Un gran saludo también a la radio y a tu audiencia, ¿cierto? De Ruta 106. Ajá. Y bueno, acá estamos nuevamente desde Antofagasta, compartiendo, ¿cierto? Contigo sobre esta temática tan apasionante que son los ovnis y los fenómenos, ¿cierto? Paranormales. Estaba revisando, Víctor, el caso de... porque hoy día tenemos una entrevista con Rodrigo Fuenzalía, quien penosamente, por motivos de fuerza mayor ajena de su voluntad, no pudo estar este jueves. Pero tenemos grandes contactos, como Víctor en Temuco, sin ir más lejos tú en Antofagasta. Próximamente vamos a intentar conversar con Juan Andrés. Entonces, cuéntanos una cosa, mi querido Eliseo. ¿Tú has escuchado en algún momento la historia de Juan Maldonado que ocurrió en Punta Arenas, una persona que fue abducida por allá por 1977, y que posterior a esa abducción comenzó a desarrollar la telepatía y la capacidad de adivinar el pensamiento de las personas, y es más, escuchar conversaciones a decenas de kilómetros de distancia? Así es, puede ser uno de los casos más interesantes dentro del tema de la abducción. Esto ocurrió, como tú mencionaste, en el sur, en el sector de Río de los Ciervos. Correcto. Y este caso fue investigado en su tiempo por el ufólogo que en paz descansa, Eugenio Bahamondes. Ajá. Ya, él fue el que investigó el caso. Yo en un momento tuve en mi poder un libro que él escribió sobre el tema, donde profundizaba varias situaciones que ocurrieron en esa experiencia con Juan Maldonado, como tú mencionaste, cierto, una persona que era una persona bastante común, ya él no tenía mucho estudio. No. Era una persona bastante sencilla y debido a esta experiencia empezó a desarrollar cierta habilidad psíquica, cierto, y ciertas facultades también, adelantárselas a los sucesos. Sí. Tenía una percepción también de, digamos, conocerse estas cosas que iban a ocurrir, un tema también con la piel y así una serie de situaciones que fueron investigadas en su tiempo por Eugenio Bahamondes y su equipo. Ajá. Ellos grabaron, digamos, experiencia por medio de la hipnosis y ahí se les reveló, digamos, mucha información sobre el futuro de la humanidad también. Mirá. Lamentablemente para Juan Maldonado esta experiencia no fue positiva porque en ese tiempo no se protegía mucho al testigo. No, 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 fue altamente traumática. Los testigos después empiezan a mencionar de que él tenía mucho miedo, comienza a sentir una suerte de paranoia por esta experiencia que probablemente a cualquiera de nosotros nos dejaría muy, muy complicados. Imagina ir caminando, ir en una carretera y sufrir una supuesta abducción o un missing time. Esto es bastante potente la experiencia que vivís, peor aún. Es desarrollar la habilidad de adivinar el pensamiento de los otros. Una persona descrita por todo su entorno como muy limitada en cuanto a seis. Claro, de una persona, como te digo, con poca educación, una persona sencilla, que a raíz de esta experiencia empezó a hablar, por ejemplo, de las pirámides. Sí, correcto, correcto. Y finalmente, ¿qué es lo que pudiste obtener en cuanto a informaciones de él? Hola, Eliseo, estamos... Ahora sí, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Bueno, al final Juan Maldonado, ¿cierto? Él viaja a la ciudad de Yungay, a la octava región. Ya. Y ahí me parece que tiene un hijo, ¿ya? Eso no lo tengo entendido muy bien el tema. No sé si es hijo, digamos, adoptivo o hijo sanguíneo. Pero esta persona allá en Yungay, perdón, en Yungbel, en Yungbel, ya en la octava región en Yungbel. Ok. Cerca de Concepción, como una hora y media más o menos de Concepción. Ahí el hijo de él también sigue teniendo experiencia con estas entidades, ya por medio de los sueños y de viajes astrales. Mirá, qué increíble. Porque incluso se le nombra en el programa de Patricio Bañado a esta persona y él, digamos, comenta también de que tiene una cercanía con estas entidades. Y bueno, ahí se le pierde el rastro a Juan Juan Maldonado. Me parece que fallece en esta comuna allá en Yungbel. Y bueno, como tú mencionaste, al final no fue una experiencia como tan positiva. Él nunca lucró, digamos, con su tema. Y eso es un tema muy interesante de tener en consideración cuando se investiga los casos de abducción o de contacto. Un contactado, por lo generalmente, no va a lucrar, digamos, con su tema, no va a poner a recorrer el mundo contando, digamos, su experiencia. Entonces, ahí tú te das cuenta de que la experiencia fue real. Fue una experiencia exólita, paranormal, que le ocurrió a esta persona. Y muy extraordinaria. Desarrollar esta habilidad de poder adivinar lo que estás pensando y escuchar conversaciones a decenas de kilómetros. Y quiero detenerme contigo para compartir un patrón que me hace mucho ruido. Si nos ponemos a analizar objetivamente el caso de Juan Maldonado, es un caso muy interesante, puesto que se repite una vez más el patrón de descripción de estos comillas, supuestos seres que bajan comillas de una nave extraterrestre, donde ellos son seres con aspecto humano, teutónico, muy hermosos, muy, 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 que nos incandila su belleza, ¿verdad? Y esos testimonios los hemos escuchado en un sinfín de relatos de gente que dice haber sido abducida. Ojo, y hablamos de historias que están a decenas, miles de kilómetros de distancia, que escuchamos testimonios del caso de Juan Manchuco 83, el caso del Cabo Valdés, sin ir más lejos, el caso de Juan Maldonado, el caso de la Isla Friendship, donde también se habla de hombres y mujeres muy, muy lindos, muy altos. Entonces, hay algunos patrones en común que son imposibles de repetir, menos por gente que está en puntarenas, a miles de kilómetros de donde ocurre un caso con otro, y donde, por allá, por el año 77, lo que menos había era comunicación, mi querido Eliseo. Justamente, bueno, tú hablaste de una tipología, digamos, de entidades que comúnmente, ¿cierto?, se conocen dentro del tema ucológico, donde están estas entidades rubias, los llamados nórdicos, ¿cierto? Los nórdicos. En Chile, en Chile, la mayor cantidad de reportes de entidades son de este tipo. Los seres altos, rubios, con trajes así, apuntados. Muy hermosos a la vista del hombre. Claro, pero hay que tener en cuenta también de que este es un fenómeno muy desconocido y también desconocemos realmente cómo son estas entidades. Sí. Porque ellos también pueden trabajar perfectamente con la mente del abducido y quizás te colocan, para no generar de repente una experiencia muy traumática, una imagen, digamos... Que no es así, necesariamente. Claro, es posible esa hipótesis. Algunos dicen que es así, que en realidad nosotros desconocemos la apariencia real de estas entidades y ellos, para no generarte una experiencia traumática, imagínate si tú te encuentras con un ser como el alien o como depredador, obviamente esa experiencia te puede generar un trauma mayor. Entonces ellos dicen que, y este caso también está documentado en el caso de Travis Walton, cuando él, digamos, empieza a pelear con estas entidades grises, de repente aparece un ser nórdico, ¿ya? Como para calmarlo un poquito. En el caso del testimonio de, no recuerdo el nombre del testigo, del cuestionado testigo del caso de Guamachuco 83. Víctor Espinosa. Víctor Espinosa, muy controversial. Víctor Espinosa, ¿cuál película de Star Wars fuera un juego de niños al lado de lo que él dice haber vivido junto a su entorno? ¿Se repite este fenómeno? Y hay dos... Y hay dos... Claro, hay dos morfologías bien claras. Se pueden colocar, quizás Víctor Espinosa, en su mente le colocaron, digamos, estas imágenes para no generar en él una especie de trauma. Pero es que el caso de Guamachuco fue real, hay escenas de testigos ex... Se viene un libro, entiendo que se viene un libro en el próximo año, a raíz de este caso, Guamachuco 83, que es un testimonio muy brutal y que habla y que describe dos tipologías antropomórficas muy interesantes. Una de estos seres de garras largas, muy similares, por ejemplo, a los grises. Y después habla de estos seres hermosos que llegan como a controlar esta situación con un posterior accidente, con una colisión. Es un tema muy, muy confuso que yo creo que hasta el caso del Cabo Valdés queda corto al lado de este dramático testimonio, ¿verdad que sí? Justamente el caso de Guamachuco para mí es mucho más interesante que el Cabo Valdés. Mira, acá en Antofagasta tenemos a María Pilar García, quien ella se contactó con Víctor Espinosa en su tiempo y en base a eso escribió uno de los libros sobre el caso. Ustedes lo pueden escuchar ahí también, se pueden contactar con María Pilar García, con Mappi, ¿cierto? Sí. Que uno de los casos donde recoge el testimonio es Víctor Espinosa. Y también tenemos el otro libro escrito por el testigo Orlando Serrano. Por Orlando Serrano, correcto. Él también fue testigo de esa experiencia, pero él no estaba, digamos, afuera. Él estaba, digamos, en el dormitorio y él también tuvo una experiencia en ese mismo momento y él también escribió un libro sobre lo que ocurrió en aquel momento. Y así hay varios testigos, hay varios testigos, restablemente hay algunos ufólogos... Exoficiales incluso se han atrevido a hablar en los últimos años del caso Guamachuco 83. Hay un reportaje ahí dando vuelta, incluso de Seif Actemucos, si no me equivoco, donde habla un alto exfuncionario del ejército que habla sobre el caso Guamachuco 83. Sí, lo que pasa es que Víctor allá en el sur lograron entrevistar al teniente Gustamán. Correcto. Fue uno de los testigos, digamos, de estas luces. Cuando comienza el caso, ellos estaban haciendo unas maniobras militares y bajando, ¿cierto?, de unas termas. Y en ese recorrido fueron, digamos, sorprendidos por unas luces. Ajá. Que según el relato, los testigos sacaron su arma y trataron, digamos, de disparar. Entonces fue una experiencia bastante fuerte. Y ese teniente que estaba a cargo, digamos, de este grupo de conflictos fue quien dio su testimonio a Víctor Tolosa allá en Temuco. ¿Ya? Pero como tú te puedes dar cuenta, todos estos testimonios son en base a exmilitares. O sea, ellos cuando están en la institución no pueden, digamos, hablar. O sea, tenemos el beneficio de que este tipo de testimonios le dan mucho peso al ser exfuncionarios y al haber estado ahí, al haber sido testigos presenciales o no. Y le dan credibilidad al caso de Víctor, que ese realmente, a mí me impresiona escuchar relatos, testimonios tan crudos, tan literalmente de otro mundo, Eliseo. Cuando él habla de esta batalla, habla de una agresión por parte de estos, ¿cómo llamarlo? De estos seres tipo chupacabras que agreden. Entonces llega un momento donde tú dices, wow, ¿en qué minuto tenemos un testigo que está hablando una brutal verdad? O una mente delirante que está imaginando todo. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso, Eliseo? Mira, yo creo que el caso fue tan impactante que también puede generar cierta perturbación en el testigo. Yo creo que sí, Víctor Espinosa fue testigo de ciertas cosas y otras cosas sencillamente están en su mente, digamos, un poco confusa. Yo creo que es cosas que posiblemente sean exageración. Sí, producto de la experiencia, ¿no? Claro, por ejemplo, el derribamiento de una nave que lo utilizó, digamos, un lanzacohete. Yo creo que ciertas cosas que algo, digamos, afectó su mente también. Porque recordemos que él, después de la experiencia, bueno, él no tuvo ningún tipo de ayuda psicológica. No, no, no. Ya estamos hablando de una experiencia. No sé. Se fue a Argentina incluso. Claro, y ha estado también, estuvo en Iquique, tengo entendido un tiempo. Anduvo en Argentina, Bolivia y anduvo en Iquique. Bueno. Entonces, pero sí, yo creo que ese caso se debería seguir estudiando y él merece seguir, digamos, siendo investigado, ¿ya? Y como te mencionaba, lamentablemente, en Chile hay ciertos investigadores que se creen dueños de ciertos casos y cuando tú... ¿Cuál es tu opinión, Eliseo, respecto a la polémica, y aquí rompo la neutralidad a la hora de conversar de estos temas, y política, película, Isla Franche? Bueno, entraste en otro tema complicado, pero sí, bueno, el tema de Isla Franche... Ah, tú dices de la película, del documental. Correcto. No, no, en realidad es muy bonito, digamos, el montaje, el trabajo audiovisual que hay detrás. Está bien hecho. Pero... El contenido. Sí, está bien hecho. Profesional, audiovisualmente hablando. Pero la, digamos, la línea investigativa que sigue, yo creo que se aleja mucho de la realidad. Muy simplista, claro. Es muy simplista. Es muy cegada, tú tienes que empezar a analizar quién hace el documental, quién es el director, digamos... Absolutamente. ¿En qué sala exhibía la película Isla Franche? Dice que, por cierto, varios, varios destacados a nivel nacional la miran con mucho recelo y con un grado de molestia. Y no porque desacredita en sí el fenómeno, sino que la explicación es simplista, es política, y curiosamente ha sido exhibida en salas que tienen algún vínculo con una tendencia política. No son exhibidos en el país, ojo, en todo el país. De hecho, acá en Iquique, sin ir más lejos, también fue exhibido en un lado que tiene claramente un contexto político para que se entiendan nuestros auditores. Entonces... Es que... Es que mira, mira, Fito, lo que pasa es que el tema político, sobre todo un tema en especial que existe, ¿cierto? Eso vende mucho. Sí. En la actualidad, ponte tu proyecto artístico, porque te digo, yo también trabajo en el área artística. Proyecto artístico que tú quieras ganar, tú... Hay ciertos temas que vende. Entonces, es un tema que vende, precisamente, el negocio. Claro, había que sacarla rápido, se hizo, se armó. Es un documental bien armado, rápido, incluso corto, porque dura una hora y tres, cuatro minutos, pero la respuesta es absolutamente, para mí, humilde paladar. Y para los veintitantos años que llevo escuchando, centenares de historias, no explica nada. De hecho, dentro de la película hay una contradicción cuando mencionan este vaticinio de audio que llega respecto a la catástrofe del Challenger. No explica la película bajo ningún prisma, no explica cómo se pudo adivinar que iba a ocurrir esta tragedia con el Challenger. Eso no lo explica. Y es más, derrumba o craquela la película Isla Friendship. Para mi humilde paladar, ¿verdad? No, porque ten en cuenta que el tema Frenchie no hay solamente un testigo. Ernesto Lafuente no fue la única persona que visitó la isla. Absolutamente. Lo que pasa es que muchas personas en la actualidad permanecen en silencio. ¿Por qué? Porque, claro, tú empiezas a hablar del tema y rápidamente el tema se empieza a desacreditar. Entonces, hoy en día existen muchos testimonios que están ahí guardados, que hay gente que no va a querer hablar. La isla existe, la isla, como te digo, hay muchas personas que, investigadores de bajo perfil, ya, que han ido, digamos, al lugar, han hecho sus investigaciones. Sí. Algunos ya tienen identificado el lugar. Hay un tema bien complejo de atrás, pero atribuirle el tema a una sola persona, al invento de una sola persona, yo creo que es una visión bastante cerrada. Porque, como te digo, el tema Frenchie tiene muchas aristas, tiene muchas aristas y hay muchas personas que están, digamos, involucradas. Ernesto Lafuente no fue el único, digamos, que pudo visitar la isla. También está el caso de su segunda esposa, ya, que también, digamos, ya fue conocida ya en el lugar. Entonces, como te digo, resumiendo, la película, claro, tiene un bonito montaje, bien hecho, bien profesional. Pero el contenido deja mucho que desear. Esa es la verdad. Hablando las cosas claramente, el contenido deja mucho que desear porque la respuesta y la mirada durante toda la película es altamente política. Y solamente política. Así es, pues. Mi querido amigo Eliseo, hablemos de un clásico que se han añadido nuevos datos. Te invito a hablar de uno de los casos más clásicos a nivel mundial y que se afirma que hay nuevos antecedentes respecto al mítico caso Roswell. Bueno, por algo estos días, cierto, se está conmemorando el Día Internacional de la Ufología Moderna. Algunos, bueno, hay una división, algunos dicen que empezó un poquito antes con el caso del piloto, digamos, Kenneth Arnold, que avistó nueve objetos voladores, cierto, y otros dicen que el caso Roswell fue el que marcó, digamos, la era moderna de los hombres. Pero yo creo que ambos casos son importantes y lo interesante es que ocurrieron en el mismo año, 1947, estamos hablando de hace 77 años atrás. Y eso marca, digamos, por un lado el interés de la prensa en el tema, ¿ya? Y por otro lado también marca el interés militar sobre el fenómeno. Correcto. Y por eso que son casos que hasta el día de hoy llaman mucho la atención y se siguen estudiando. El caso Roswell, para mí, uno de los casos más interesantes dentro de la ufología moderna. Un caso, cierto, que involucra también a los militares, involucra también la censura, el tema también del estrellamiento de una nave. Aunque por ahí algunos dicen que en realidad la nave nunca se estrelló, sino que la derribaron. Porque ponete a pensar, un artefacto que tenga mucha tecnología y que se venga a estrellar es como un poco absurdo, ¿cierto? Entonces, por eso que hay algunas investigaciones que han dicho que en realidad lo derribaron. Derribaron esta nave y hay temas curiosos porque después del caso Roswell, la tecnología empezó a avanzar muy rápidamente. Claro. Bueno, resumiendo un poquito el caso, esto ocurrió, algunos opinan que esto que se estrelló o que explotó, digamos, en el aire, fue el 2 de julio de 1947 en un rancho de Roswell, en el rancho de Mac Brassel, que era un granjero, digamos, que él fue al lugar y encontró en un sector de entre un kilómetro a 600 metros, dice, restos de fragmentos de algo que explotó en el aire. Él encontró metales de color marrón, dice, unos soportes de madera también y tengo entendido que también unas figuras parecidas jeroglíficas. Detente ahí, 30 segundos, 30 segundos, hacemos un brevísimo corte de 30 segundos y ya estamos de vuelta. Hablamos con Eliseo, los apellidos los reservamos siempre porque nos interesa resguardar, ¿verdad? La integridad de nuestros colaboradores en este programa que están en distintas regiones del país. Una brevísima pausa y ya regresamos, permiso. Estamos conversando con Eliseo, casi digo el apellido, con Eliseo, de Seifac Antofagasta. Gracias por esperarnos, Eliseo. Muchas gracias por tu disposición. Dos de la tarde con 33 minutos. Muchos minutos hablamos del caso Rosewell y hablamos de un dato no menor, que es algo que ha pasado un tanto desapercibido y que solamente algunos investigadores lo han mencionado y que no es menor. Hay una suerte de unos rectángulos metálicos con algunos escritos, con algunas figuras geométricas ahí. Ese es un dato interesante y que no muchos mencionan. Justamente, bueno, Max Brassel, que fue el granjero que, digamos, en compañía de un niño, porque hay varios testigos que en realidad se desconocen, él observó estas piezas, digamos, y él radiadamente, no era primera vez, ojo, no era primera vez que caían, digamos, cosas desde el cielo, pero la mayoría de las veces eran globos aerostáticos, entonces él sabía, él recuperaba estos globos aerostáticos y los iba a dejar, digamos, una base militar que estaba allá en Rosewell. Entonces no era primera vez que caía algo. Pero en esta oportunidad le llamó bastante la atención porque era algo totalmente distinto. Él le muestra los fragmentos a su familia, y luego, ¿no es cierto?, a los días después, al sheriff, digamos, de un condado local, de apellido Wilcoff. Wilcoff, correcto. El sheriff, el sheriff, ¿cierto?, él llama inmediatamente a un oficial de inteligencia, digamos, de la base de Rosewell, ya llamado Jesse Marcel. Jesse Marcel, y ellos después visitan el lugar, quedan impresionados también de lo que pasó ahí, y Jesse Marcel, después se sabe que él le mostró parte, digamos, de esto que se reventó en el aire a su hijo, ¿ya? Quien en el futuro fue uno de los testigos del investigador Stanton Friedman, quien reveló nuevos antecedentes, digamos, de lo que ocurrió en Rosewell, ¿ya? En el caso de Rosewell lo podemos dividir en distintas etapas. Lo primero, ¿cierto?, lo que todos conocemos, la información, ¿cierto?, y esto, ojo, que Jesse Marcel con Wilcoff, ellos, digamos, aparecen en la primera nota, publicada, ¿cierto?, en el diario de Rosewell, el 8 de julio, el 8 de julio se publica la nota que dice que se cayó, ¿cierto?, un platillo volador allá en Rosewell. Esta noticia generó gran, digamos, polémica en ese momento, y luego, el día después, una vez que... Hola, te escuchamos. ¿Te informa la situación a la base militar? ¿Sí? ¿Escucho? Sí, estamos perfectos. Ahora sí, tuvimos un pequeño corte, discúlpame. Ya, ok. No sé dónde quedamos. A ver, espérame. Aquí está. Ahora, recapitulemos con el asunto de... Espérame, se me fue la onda vitamina que me están haciendo señaca. Recapitulemos desde el principio, hagamos un review para la gente que recién se está integrando, estamos hablando del caso Rosewell, estamos hablando de una información que no pasó muy desapercibida, que es respecto a esta suerte de fragmentos metálicos con forma rectangular, con algunas siglas, y la visita del sheriff a uno de aquellas personas que había guardado parte de esta evidencia, y ahí quedamos. Justamente, bueno, Max Brass, el que fue el granjero que encontró, digamos, estas piezas en su granja, digamos, él le mostró las piezas a su familia. Obviamente, ¿cierto? Si tú encuentras algo extraño, lo primero que le muestras a tu familia, a tus cercanos. Posteriormente, después, los días después, se comunican con el sheriff Wilcoff, y el sheriff Wilcoff se comunica con el, digamos, el mayor de inteligencia, Jesse Marcel, quien se dirige al lugar, ¿ya? Y verifican, digamos, todo lo que aconteció. Hacen los primeros estudios, ¿cierto? Aproximan, digamos, el espacio en que estaban estas piezas, y ahí fue que después, ¿cierto? Se hace la primera publicación, ¿ya? El 8 de julio, donde se anuncia que se estrelló algo, en el lugar algo desconocido, ¿ya? Y posteriormente, el día siguiente, el general, digamos, de esta base de Roswell, desmiente lo sucedido, y ahí aparece la hipótesis de que lo que se cayó ahí fue un globo, digamos, meteorológico, ¿ya? Y aparece la clásica foto donde aparece ahí Jesse Marcel, ¿cierto? Mostrando unas piezas como de aluminio. Ah, como me arrugaditas esa foto blanco y negro que está ahí. Justamente. Entonces, lo curioso que tenemos, recapitulando un poquito, el 8 de julio, se publica, ¿cierto? De que se estrelló ahí algo anómalo, un platillo volador, no nombran ahí en el titular, y después el 9 de julio se desmiente, y el general, digamos, de apellido Ramey, él desmiente el tema y dice que se trató, ¿cierto?, de un globo meteorológico. Y ahí donde entra, digamos, la especulación, porque años después, se sabe, por ahí, por el año 1978, gracias a la investigación, gracias a la investigación que hizo el astrofísico y ufólogo ya fallecido, Stanton Friedman, Stanton Friedman, fue quien recapituló la historia, y él logró tener nuevos testimonios de lo que ocurrió. Ok. Entre esos testimonios, también los hijos de estas personas, el hijo de Jesse Marcel, ya, del, digamos, de la gente de inteligencia, el hijo de él, que él también dijo que vio, digamos, esta estructura, y vio también esta figura, tipo jeroglífico, de color púrpura, ¿ya? Uh-huh. y como te digo, de ahí el tema, vuelve a tomar interés, ¿ya? A partir de ahí, surgen nuevos testimonios, también aparece un testimonio, de una persona, en que, que en su momento, en Roswell, era encargado de hacer atadudas, estos atadudas, Sí, correcto, 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 y él afirma que, y él confiesa, ¿sí? Te escucho, te escucho. Y esta persona, afirma de que, en ese tiempo, un general, digamos, de, militar, se le acercó, y le pidió, hacer unos atadudas más pequeños, de medidas más pequeñas. para niños, para niños, ¿ah? Así que, y de ahí, surgen nuevos testimonios, por ahí también está el testimonio, de una enfermera, que hasta la fecha, no se sabe su nombre, una enfermera anónima, que le cuenta a esta persona, que ella realizó una autopsia, a una entidad, no humana, y que por miedo, ¿cierto? no puede identificar, más antecedentes, de lo que ha acontecido. Entonces, de ahí, empiezan a surgir, digamos, distintas hipótesis, ¿cierto? Aparecen nuevos, digamos, testigos del caso, ¿ya? Y, y bueno, todos sabemos que, posteriormente, aparece una cinta, de un video, en el año 95, correcto, de una supista abducción, de una entidad, digamos, humanoide, que después, ese tema se desmiente también, porque... Que terminó siendo fraude. Claro, terminó siendo un fraude, porque según especialistas, en el tema audiovisual, reconocen que la cinta no es la que se utilizaba, digamos, la calidad de la imagen y aspectos técnicos, ¿cierto? De la imagen. Los cortes, los cortes de los, de los, de los supuestos expertos ahí, que estaban haciendo, no, no, no eran propias de, no eran ortodoxos los cortes, sino más bien eran antojadizos, inexpertos, y, y acusan falta de expertiz, a la hora de manipular, por ejemplo, algo tan básico como un bisturí. Así es, así es, entonces ahí se desmiente el tema, igual cabe la, cabe la duda, digo, ¿quién está detrás, detrás de alguna forma de, ¿cómo te digo? Siempre hay una especie de como de, ensuciar los casos. Claro. Meter, falsa evidencia, como para que después, quede en la opinión pública, no, si este caso era todo un fraude, ¿me entiendes? ¿me entiendes? El tema de los ovnis es falso, no existe. Claro. Pero, mira, fíjate, Fito, que hay un tema que yo creo que, pocos lo han tocado, que ese mismo, ese mismo día, antes de, digamos, de la explosión de este objeto, me permites hacer una pausa, me permites hacer una pausa, ¿qué, qué, se te viene algo a la mente, si yo te digo, el histórico, y caso, impactante caso, también muy inquietante, de, de, de este matrimonio afro, de Betty y Barney Hill, ¿te suena? Sí. Bueno, entonces, se fue posteriormente, en el año 62, tengo entendido, 1962, más o menos, el caso de Betty y Barney Hill, sí, que, que, que presentaron una evidencia muy interesante, que ocurrió, exactamente, en una noche, del 19 de septiembre, de 1961, donde ellos, bajo hipnosis, acusan secuestros, eh, y, y recuerdos muy, muy extraños, y rápidamente, con el paso de los años, salen a desmentir, de que esta historia, fueron recuerdos, falsos, de que hubieron errores, porque siempre que ocurren datos, y, historias muy interesantes, aparece alguien rápido, aparece un hombre, un, un extraño, a, a desmentir, a desacreditar rápidamente, a los testimonios, es muy curioso, que siempre suele ocurrir eso, ¿ah? Justamente, y mira, en el caso de Roswell, también ocurrió, el granjero que te menciono, Max Brassel, ¿cierto? él estuvo, eh, prácticamente, un día entero, digamos, eh, sin poder comunicarse, así, los militares de la época, le impidieron, digamos, seguir hablando lo que aconteció ahí, lo censuraron, incluso, eh, según, investigaciones, posteriores, eh, a él lo utilizaron también, para, para desmentir lo que aconteció, ya, incluso, eh, lo llevaban a estaciones de radio, de la época, para desmentir la situación, y para que contara, que lo que realmente él encontró, fue un globo meteorológico, claro, así que, este es uno de los casos, que tiene mucha censura, y lo que te quería contar, y un tema interesante, que pocos lo tocan, que en ese mismo, recorte de prensa, del año, del año 1947, el 8 de julio, aparece también un testimonio, de un matrimonio, que fue testigo, de una nave, ya, en el sector, si, ellos describen, digamos, a una nave, como si fueran dos platos juntos, dos platos unidos, cierto, un objeto brillante, lo describen, digamos, eh, muy luminoso, que fue, digamos, ellos lo observaron por el sector, ya, o sea, tenemos un testimonio, de un encuentro cercano, ya, en ese mismo momento, ya, eso no se cuenta mucho, ya, mira, acá tengo el nombre escrito, del matrimonio, el señor y la señora, Dan Wilmot, Dan Wilmot, es el matrimonio, para que lo puedan buscar después, ok, que eso no se cuenta mucho, pero hubo un, un relato importante, del avistamiento, de un, de un objeto, ya, en forma de platillo, que fue visto, digamos, por el sector, y eso lo cuenta, la misma nota, cuando habla sobre el estreñamiento, de este, de este objeto desconocido, correcto, 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 es muy inquietante, nos falta siempre tiempo, Eliseo, queremos comenzar a despedirte, y agradecer, este tiempo, sabemos que estabas re ocupadito, pero, pero rápidamente, te coordinaste, y sumaste tiempo, para con nosotros, agradecemos, con la señal, en Tocopilla, en Iquique, en Alto Aspicio, este aplauso, que se escucha, es para ti, muchas gracias, por participar, y te invitamos, a cualquier, nuevo dato, déjame contarle, a la gente, no te vayas antes, de contarle, que Eliseo, fue quien, nos presentó, en exclusiva, años atrás, el caso Libor, así es, por el famoso caso Libor, que hasta el día de hoy, no tenemos explicación, claro, y que muchos, se apuraron, en decir, no, son destellos, de los barcos, que extraño, que una cantidad, de expertos, con miles de horas, de vuelo encima, se hayan confundido, todos, con luces, que estaban, según los propios pilotos, en algún momento, bajo, y después, frente a los aviones, con riesgo de colisión, así es, oye Fito, te agradezco, y bueno, también dejar invitado, a las personas, a que visiten, mi canal de Youtube, vamos, donde sea del misterio, ahí estamos haciendo programas, todos los días domingos, estamos trayendo, investigadores locales, personas con testimonios, muy interesantes, así que ahí, visiten el canal de Youtube, Odisea del Misterio, perfecto, muchas gracias, y que tengas una buena jornada, saludos a Antofagasta, que estén muy bien, saludos a todos, muchas gracias, chau, 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 chau. Gracias.